Sí, realmente la bajante del río, la verdad que es recontra preocupante. Ayer llegó al metro, está en un metro, y las miras de que siga bajante son grandes las chances que hay. Así que bueno, yo escuché ayer un hombre que conoce un poco el tema de la cota de los ríos y demás, superior, inferior y demás, y están hablando de que va a llegar a 70 centímetros, que hace más o menos, dice, entre 70 y 80 años que no llega una bajante de esa magnitud. Realmente es muy, pero es muy preocupante. ¿Y a qué se debe esto? Se debe más que todo al tema de que no hubo lluvias durante el verano en el sur de Brasil, que eso hace que, aparte del Amazonas y demás, eso hace que llenen, ¿no es cierto?, los afluentes de la parte del Amazonas, que incluyen, ¿no es cierto?, el río Paraná y los ríos inferiores de nuestro país, también en la parte de Bermejo, arriba, el Pilcomayo y demás. Realmente en lo que fue el verano no hubo lluvias, así que bueno, esas son las consecuencias que hay hoy. Con el agravante que Brasil ahora está construyendo una represa, más o menos a 60 kilómetros de lo que es las cataratas del Iguazú, y bueno, ahora que estaban terminándola, están como llenándolas a esas represas. Y bueno, y eso agrava más la situación todavía. Esto es dramático, digo, para todos, pero fundamentalmente para la reproducción de la faunitícola. Sí, realmente lo que es la pesca, uno ve imágenes, creo que mucha gente estuvo viendo lo que es imágenes del río y demás, en lugares emblemáticos como ser, qué sé yo, la laguna de Getúbali y demás lugares, realmente lo que es la parte de la pesca, esto afecta muchísimo con el agravante, ¿no es cierto?, de la depredación, que realmente es muy, muy preocupante la parte de lo que tiene que ver con el surubí y demás, porque el surubí en esta época, cuando empieza el primero frío, en cardúmenes van hacia la parte del norte, que es donde está el agua más cálida, y bueno, y ahí pasa en el invierno, en la parte de corriente, emisión, etcétera, etcétera. Bueno, al haber tan poca agua es mucho más fácil de sacarlo, sobre todo con las mallas, ¿no es cierto? Yo miraba ahí en la parte de corriente, en el norte de Entre Ríos y demás, realmente hicieron matanzas, es un verdadero desastre lo que estuvieron. ¿Y quién hizo esto? ¿No los pescadores artesanales o sí? Sí, mirá, eso lo que tiene que ver es que son pescadores que pescan para frigoríficos. Vos imaginate que son miles de kilos de pescado, que un pescadorcito, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿qué va a hacer con todo eso?, no lo venden ni locos. Esos son frigoríficos, ¿no es cierto?, que procesan la carne de pescado y después la exportan, que ese es el problema más grande, que es la exportación de pescado, porque ahí no hay medida que se respete. Lo que son medallones de surubí, ni hablar el sabalito, el problema grave es que lo sacan antes que el pescado empiece a reproducir por primera vez y eso hace que se corte la cadena. Claro. Es decir que, digamos, la preocupación del río, de la bajante histórica, fundamentalmente tiene que ver con la faunitícola y en particular la depredación que se está dando. ¿Y esto se está dando en todos lados o solamente aquí por esta bajante, en nuestro sector, de nuestra provincia y de Entre Ríos? No, 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 en general, por lo que tengo entendido, la bajante es en general, en todos lados. En la parte del norte, allá de Formosa y demás, que son otros ríos que vuelcan también, están muy, pero muy bajos. Y bueno, eso complica todo. También ahora estaba escuchando en la parte de Rosario que empieza a complicarse también la navegabilidad de los barcos, porque no hay suficiente caudal de agua para semejantes barcos, de carga sobre todo, que son inmenso, y bueno, se está complicando esa parte también, que escuché también que estaban empezando a ver, de empezar a mandar lo que es barcos y demás al puerto de Bahía Blanca y no al de Rosario. Así que más complicaciones todavía. Claro. Qué bárbaro esto, ¿no? Digo, pensaba 70 u 80 años de una bajante histórica, en el marco de toda una situación también dramática. Cuando vos le vas a preguntar a los pescadores si nosotros estamos pescando para vivir. Sí, el pescador pesca para vivir. El pescador pesca para vivir. Yo conozco muchísimos pescadores, y el pescador pesca lo justo y necesario, y nada más. Para comer y para vender. Exactamente. Para venderle, digo, a la gente que transitoriamente pasa, ¿no? Claro, o al acopiador de pescado, que uno va a la pescadería y compra un sábado de medida, porque vos te lo haces a la parrilla. No te vas a un sábado chiquitito que es un manojo de espina. Ahora, ese sábado grande ya crió un montón de veces, ese no es el problema. El problema es cuando se saca el pescado chiquitito, que no empezó a reproducir, y eso hace que se corte la cadena de reproducción. Más ahora en este caso que está tan bajo el río. Porque el pescado, ¿no es cierto?, se cría sobre todo en la parte de bañados y demás. No sé, se cría en la parte de ríos donde corre. Entonces, desoban la parte de agua más tranquila, y bueno, ahora los bañados están todos secos. Vos ves, Freddy, vas a pescar y a donde seguramente pasaste con las lanchas, podés estar corriendo tranquilamente. Claro. ¿Y esto tarda mucho tiempo en recuperarse? Digo, ¿depende de cuando abra la represa Brasil o depende de cuando tengamos mayor caudal de lluvias? Voy a empezar a repuntar un poquitito una vez que termine de lo que es el llenado ese de la represa, pero va a ser muy poco el repunte. Mientras no haya lluvias de magnitud en la parte superior de Brasil o en el norte argentino, que nos afecta directamente a nosotros, no va a haber un repunte del río. Esto, por lo que yo estuve viendo, y más o menos que uno conoce, va a ir para rato. Así que otro agravante más a lo que estamos viviendo. Seguro. Pensaba, en otras oportunidades, cuando hay bajantes, uno presupone que es más fácil la pesca deportiva. Sin embargo, ¿se complica más la pesca deportiva cuando hay bajantes? Sí, o sea, es más fácil porque el pescado está más encajonado, amontonado. Por lógica, en los lugares más profundos, cuando está más crecido, el río tiene más defensa, perdón, el pescado tiene más defensa, por ende está más desparramado. Ahora está más amontonado y es más fácil de sacarlo, sí. Ahora es más difícil llegar a ciertos lugares que uno conoce que va a pescar y demás porque no tenés manera de llegar con la lancha. También ahora la navegabilidad está prohibida. Si hoy tuviéramos la posibilidad de ir a pescar, no podríamos llegar. Claro. ¿Y cómo llegan los que llegan? Y después lo traen para copiar, para vendérselo al frigorífico. Lo que pasa es que ahora el cardumen, por ejemplo, de Surubí Grande, sobre todo está en la parte del cauce del Paraná, porque el pescado es como que se amontona ahí y de ahí empieza la arribada hacia arriba y después, bueno, se desparraman los afluentes. Entonces la pesca es sobre esos arroyos, ¿no es cierto?, y sobre el mismo río Paraná. Ahí está el gran problema de la pesca esa que todos vemos, ¿no es cierto?, de Surubí y demás. Así que... Sí, hay videos muy conmovedores, ¿no? Digo, porque el animal está indefenso. No, no, el animal no tiene defensa ahora. Prácticamente no tiene defensa. Bueno, vos imagínate, le ponen las mallas de esa ahí, no tiene manera de escapar para ningún lado. Es imposible. Claro. Así que bueno. Y más allá de la depredación, digo, también es casi... Lo que le pagan al pescador, cuando uno sabe lo que le terminan pagando al pescador esos frigoríficos, también te indigna mucho, porque se vende el pescado por muy poco dinero. Sí, sí, no le pagan nada. No le pagan nada. Aparte, el frigorífico pone el precio, qué sé yo, 50 pesos el kilo y chao. Si vos me decís, bueno, se vende a un precio razonable, qué sé yo, 200, 250 pesos un kilo de Surubí, que es más o menos lo que vale, un Surubí, ¿no es cierto?, para poder comer en familia y de un tamaño generoso, más o menos a ese precio. Pero sí, los precios son mi visorio. El sábado, por ejemplo, yo sabía que el año pasado se lo pagaban 5 pesos cada uno y no interesaba la medida prácticamente, porque le pagaban por unidad. Así que sí, 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 es todo un tema. Mati, muchas gracias por tu palabra, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que pronto se solucione todas estas cuestiones que realmente se va a poner muy, pero muy complicado. Sí, y también digo, pensando en que si hay depredación, no hay cantidad. Si no hay cantidad, el pescado va a ser más caro. Pero más allá de, digo, para comprarlo, sí, digo, pensando en nuestra situación. Pero también hay una cadena de comercialización que se rompe, porque si el pescador no entiende que esta depredación que él mismo está haciendo, favoreciendo intereses superiores de los frigoríficos, se termina perjudicando también un sector muy grande de la sociedad, que hay cientos de familias que viven de la pesca de esta naturaleza. Exactamente, pero bueno, esa es siempre la discusión de siempre, que es no asegurarse de la pesca del mañana, haciendo de esa manera. Muchos, viste, piensan en él hoy y nada más. Pero realmente, pero bueno, también es cuestión del Estado, también con todos los problemas que tiene el Estado, controlar también esa parte. Las islas son muy, pero muy grandes y bueno, la prefectura, no es cierto, es muy difícil que pueda cubrir toda la parte. Pero realmente, si no hay un control estricto del Estado y sanciones importantes para los que infrigen la ley, eso es un vivo a la pepa.